Yo voy a parafrasear a alguien que dijo una vez, y ya lo he dicho más de una vez, que esto es un motor, como todo motor, te das cuenta el desperfecto que tiene cuando lo arrancás, cuando lo tenés en marcha, si no, parado el motor parece que tú dices, bueno, lo arrancás, te das cuenta qué problemita tiene y lo vas corrigiendo siempre. Entonces a mí me parece que hay que mirarlo todos los días, yo te puedo asegurar que todos los días tenemos algún problemita, desde el recurso humano a lo que es profesional y no profesional, y la parte edilicia o arquitectónica. Estamos abocados a un querer, por ejemplo, en la limpieza de lo que son los vidriados del hospital, estamos abocados a lo que es armar una pronto, lo vamos a dar a conocer, intentar correr lo que es la guardia pediátrica ahora, que en realidad no existe como consultorio, y trasladarlo a un consultorio realmente de guardia como debe ser, crear lo que decía hoy en cuanto a recurso humano, un consultorio de clínica médica para los pacientes tarnados, que ya existe a la mañana, pero crear uno que sea más especializado hacia pacientes que son esternados y que están con patologías diversas, que de alguna manera aumentar ese número de consultas con otros profesionales en horario que por ahí pueden ser vespertino o diurno, eso lo vamos a ver. La creación pronta ya de un servicio de diagnóstico por imágenes que va a ser digitalizado, la incorporación de un profesional nuevamente en este servicio de rayo, un profesional que va a coordinar las tareas de radiología, eso ya comenzó esta semana, que por ahí los vecinos comentan, bueno, sí, en realidad hemos visto que en los servicios tenemos falencia, lo vamos complementando si se puede con recurso humano nuevo, y en otro con lo que tenemos reacomodándolo, por ejemplo, limpieza, hemos visto que en limpieza había que hacer algún tipo de ajuste, que incorporamos personal y a ese personal la estamos de alguna manera acomodando nosotros a cómo nos parece que tiene que funcionar la limpieza de un hospital como es el de Salto, entonces estas cosas que se van dando y nunca terminás, siempre tenés un tema para hablar, o qué sé yo, estamos en el objetivo, si vos me decís cuál es el objetivo, y mirá, el objetivo como funcionario y como responsable de esta entidad te diría que es el logro de un año con como objetivo una guardia pediátrica aparte de la guardia de adultos, un servicio digitalizado, un shock run independiente, y que sea vistoso, que esté lindo, que esté, no solamente lindo, sino que sea funcional a los médicos, jefatura de servicio en cada uno de los servicios que necesitamos para darle un organigrama, una estructura al hospital, y bueno, proyectar a largo plazo que esto es un sueño, de decir de qué manera convocar a vecinos, que son personas que por ahí tienen cierta cantidad de vecinos, que tienen la posibilidad de darnos una mano como para poder concretar un sueño que se viene masticando hace tiempo y no se puede largar o digerir, que es en realidad la instalación o la realización de un tomógrafo, eso sería para nosotros el sumo, ¿no? No estamos dando turno a largo plazo, es decir, mirá, quería hablar con el director, esperá lo que está acá, ya viene, aguantalo, y que es lo que normalmente nos manejamos con ese diálogo nosotros en estas ciudades, en pueblos chicos, entonces lo que decimos es esperá lo que ahora hablas con él y me transmiten su queja, ya sea de un maltrato, ya sea de un destrato, como también de una inquietud, de hecho hemos escuchado el otro día acá una inquietud de un vecino que tiene muchas intenciones de desarrollar algo importante para nuestro hospital y hemos estado un buen rato escuchándolo hoy y lo vamos a acompañar en todo su proyecto como vecino, ¿no? Como vecino, él se presentó como un vecino y a nosotros nos parece que es lo que corresponde. Doctor, el tema de los traslados, que también es un problema, ¿en qué situación están? No, los traslados están perfectos, nosotros los traslados que tenemos del hospital son, vuelvo a recalcar, la función nuestra es trabajar sobre la actividad del hospital, los traslados de nuestro hospital están bárbaros, nosotros no tenemos problemas con nuestros traslados, de hecho la creación de dos médicos de guardia es justamente para eso. Ahora, a ver, si la palabra que vos hiciste, que dijiste de traslado, si la desglosa un poco, es decir, nosotros hacemos los traslados que nos corresponden a nosotros, ¿se va a hacer un curso de enfermería? No nosotros, la auxilia de enfermería, Marita lo hace, auxilia de farmacia, lo hace Región Sanitaria, es un curso que dura tres años y se está buscando gente entre 18 y 24 años. Aquellos que tengan interés en hacerlo, nos consultan nosotros acá y les comentamos cómo es o vamos a sacar una solicitada, como corresponde, del anuncio este. Y se pueden sacar al hospital. ¡Gracias!